Apuraba el Nuno Molina, estaba presionando Martínez, Danieli que no puede, estaba controlando la pelota Cassini, se viene Albornoz, Matute Morales, por adentro Kire Calderón, prefiere jugar con Albornoz de primera otra vez para Matute, que bien que le hicieron para Caldera, está el primero, empata a Bondancieri que estaba salvando a Rosario Central. Ahí está la descarga, sobre el volante delantero que llega, con las piernas, tapó a Bondancieri. Sabes que gana bien en lo alto, Arrúa Barrena que va a disputar la pelota con Martínez, se viene Boazola, hizo bien Arrúa Barrena, Capire Cardetti, viene llegando Maceratesi, la metieron para Maceratesi, el travesaño, Díaz que salva, aquí le queda la pelota a Faciuto, Velasquez que no puede, y el gol, gol, gol. Gol de Central Maceratesi, allí va a conversar Sánchez con el juez de línea. Es que habían cobrado el anterior. El primero, ellos sí. Exacto, habían cobrado el anterior, en línea se viene caminando, porque había cobrado el primer gol, el que vale es el de Maceratesi, que dio en el travesaño y picó adentro, Barrientos no tuvo ninguna duda. Se viene Guerrero, en la mitad de la cancha no puede dar Silva, insiste Guerrero, que bien que la hizo Panchito de primera para Calderón. Lo buscaban a Guerrero, aquí la tiene Martínez, otra vez metiendo para Matute Morales, va a enganchar Matute, el pato a Bondanzieri, estupendo, el uno de Central. Aquí está el final de la jugada anterior, Matute tratando de colarle la pelota a Bondanzieri en lo alto, el pato seguro. Viene a marcar Faciuto, de primera otra vez para Guerrero, otra vez para Matute, al gorno por adentro. Insiste Morales, que bien que lo hicieron para Guerrero y esta me gusta Guerrero. ¡Gol! Se lo acaba de perder Independiente, no se puede creer lo que se acaba de perder el equipo de Menotti. Estaba el empate de Guerrero. La pide Matute. Engancha Díaz, Albornoz, que bien que lo hicieron para Morales. Calderón por adentro, engancha Morales, busca pegarle de derecha. La metida para Albornoz, engancha el zurdo. Allí está Calderón, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Lo hizo Calderón. Independiente empata el partido en Arroyito. Está 1-1 ahora con Central. Está más cerca de la realidad este resultado, mi estimado Brico. Observemos, por favor, a Albornoz. Que me parece que cayéndose de taquito, con un rebote, le da el pase a Calderón que define, con ese zurdazo abajo. Maceratesi, que no llega el polaco Arseno, que gana bien en lo alto. Le queda el policita de la Silva, que intenta. Se viene Maceratesi, está el segundo. Maceratesi, el segundo, Maceratesi, y da. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! Otra vez Maceratesi. Central le gana 2-1 ahora Independiente. Todo Independiente. A ver, no, no había posición adelantada, no, no, no. No había posición adelantada. Qué bien define este chiquilín Maceratesi. Una maravilla. Empalmó con todo el pie. Imposible para Velázquez. Casi con las manos vacías lo deja Independiente Maceratesi. La mete Rochen buscando a Calderón. La marca de Chávez. Apura Calderón, gana muy bien Caldera. Insiste Calderón, Martínez por adentro. Va a enganchar el zurdo. Aquí viene Guerrero, la metieron para Guerrero. Matute Morales, Guerrero. ¡Gol! ¡Gol! Había posición adelantada de Guerrero. Sí, había posición adelantada de Guerrero. Lo que no entiendo es por qué Morales no... Otra jugada polémica, Brico. ¿Por qué Morales no cabeceó directamente él? Ahí viene el centro. A ver. Cabezazo al medio. Para el línea Guerrero estaba en posición adelantada. No lo dudó ni un instante. Marcó el árbitro del partido. Pero es otra polémica. Aquí aparece el policita. Maceratesi sobre la derecha. La hizo bien para Cardetti. Está todo anulado. Está todo anulado. Estaba Rossetti marcando la posición. En reno solo centro es la correcta elección. Centro, corrientes 250. Circunvalación y Córdoba. Ahí. ¿Sabe que no? Este es Cassini. Plotina Rochen sobre la derecha. Prefiere jugar con Matute Morales. La hizo bien para Molina. Tocaron para Cristian Díaz. La pide Guerrero. Allí va la pelota para Guerrero. La hizo bien Guerrero. Abundanciere. Pero bueno esto. Y este es Albornoz. Y se viene ahora independiente en la barca del Osborne. De primera buscando el Nuno Molina. Sierra, Rúa, Barrena. La hizo muy bien el Nuno. Solo Calderón para el segundo. Se lo acaba de perder Caldera. Estaba solito para empatar el partido. Todos los suplentes de campo de central. Más los de Independiente. Incluido su arquero. Están moviéndose a un costado. Hace la tesis. Qué bien que le hicieron para Ordone. Estoy gritando el tercero. Sigue Ordone. Para Cardetti. Palo de Asilba. ¡Gol! ¡Gol de central! La hizo el polillita a Asilba. Le dije a Rossi que estaba el tercero. 3 a 1. Está ganando el equipo de Don Ángel. Sobre Independiente en el Gigante. Magnífico. Se desprendió Ordone por la derecha. Llegó hasta el fondo. Rocha en duda. Si tomarlo, hacerle falta o qué. Ve a Cardetti el toque. El rebote en el palo. Y Da Asilba. Que venía ingresando desde atrás. Convierte para un equipo más práctico. Que tiene las cosas más claras. Central gana bien. 3 a 1. A la orden Sánchez. Le pega casi. Con Totobingo. Por un peso ganás. Esta semana 600 mil dólares. Independiente. Del descuento. Se acaba de salvar Central. Finalmente Arseno. Luego que el remate de Cassini rebotar en la barrera. Aprovechando el centro en segunda instancia. Cruzando la pelota. No llegaba a Bondancir. Y se fue. Apenas desviada. Besando el palo. Rosando el palo. Está cansado Maceratesi. Su primer partido de 90 minutos. En primera división. Ha cumplido largamente. El chico de Central que ahora comete falta. Y lo expulsó al número 4 de Central. Ángel Sánchez. Estamos hablando de Ordóñez. Sí señor. Por la falta a Guerrero. Sí señor. No dudó el árbitro del partido. Tampoco protestó el jugador de Central. Le queda Calderón. Atiene Calderón. La mete. Calderón. Casartiri va a saltar. Gana el pato a Bondancir. Y le queda el polaco. Arseno. Cuando el señor Sánchez. Indica la finalización de este partido. Acaba de ganar. Rosario Central. Por tres goles a uno. Sobre Independiente. En la ciudad de Rosario. Pues bien. Esta. Había entrado o no había entrado. La pelota tiene que ingresar totalmente. Ahí lo tenemos. Se ve toda la raya de este lado. Esta es la otra. El otro gol de Central. Había posición adelantada. No había posición adelantada. Cuando la pelota sale de los pies de la Silva. Observemos. Es muy difícil cuando los defensores van hacia adelante. Y por el costado le ingresa el delantero. 60 centímetros para habilitar. Lo habilitaba Roche. Y aquí había o no había posición adelantada de Guerrero. A simple vista da la impresión que sí. Que el goleador independiente está adelantado. No solamente a simple vista. 70 centímetros.